¡Ay, ese Samurai Shao! ¡Qué lindo que se ve! ¿Por qué el mío no está así? Hoy les traigo un repaso de las copias piratas de Samurai Shodou para consolas de 8 y 16 bits. ¡Esto se va a poner feo! ¿Y qué les parece si vamos primero por una de las más conocidas? Probablemente alguna vez lo alquilaste en algún videoclub en los 90. Este era Shin Samurai Spirit 2. Este probablemente sea el más conocido de todos los bootlegs dando vuelta para la Famicom de la saga. ¿Por qué? Porque fue desarrollado por el Hammer Team. Y si hablamos del Hammer Team saben que son los desarrolladores de juegos pirata taiwaneses más conocidos de todo el mundo del gaming. Trajeron copias de Street Fighter, Mortal Kombat y hasta una donde jugás un videojuego del Titanic. Por lo que esta copia pirata del juego de SNK la verdad que no decepciona tanto. El Street Fighter 2 Engine es bastante capaz de mover un juego de peleas dentro de la limitada consola de Nintendo por aquellos años. Y hay que tener en cuenta que si vivías en el tercer mundo, la realidad que tener una copia de este juego en 1996 en tu consola de 8 bits era una locura. El roster tiene un total de 9 personajes, lo cual es un montón. Por supuesto que lo tenemos a Haomaru, aunque no podían faltar otros clásicos como Hanzo, Charlotte, Yukio, Nakaruro, Nicotine, Yubei, Cham Cham y Mizuki. Esto nos da un amplio repertorio de personajes para un juego de solamente 8 bits. Y tengo que admitir que están bastante bien representados. Aunque, como suele pasar con los juegos hechos por Hammer Team, los sprites suelen ser un poco chicones. Bien detallados, pero chiquitos. Esto hace que, si bien hay detalle, hay tanto degrade que la verdad que a veces se confunden con los fondos. Que tengo que admitir que estaban bastante bien. Los escenarios son grandes y coloridos. Y realmente logran capturar la ambientación del juego original. Lamentablemente esto a costas de la memoria de la consola. Por lo cual había mucho screen flickering en la misma. Que, para el que no sepa, el screen flickering es cuando los sprites del juego parpadean. Haciéndolos medios transparentes. Sin embargo, el juego seguía teniendo bastante contenido. Una intro que estaba muy bien. Así como una pequeña cinemática de inicio del juego. Y portraits con las clásicas frases de arcade después de ganar cada pelea. Es muchísimo trabajo para un bootleg. Pero es a lo que nos tiene acostumbrado el Hammer Team. Así como a su música. Tengo que admitir que para hacer los clásicos chiptong que te tratan de taladrar el oído. En vez de hacerte disfrutar algo de sonido armónico. Representan bastante bien lo que podíamos escuchar en el Samurai Shodown original. O sea, si vamos al hueso es un bootleg bastante lindo de ver. Pero, ¿qué tan bueno es jugarlo? Y bueno, tengo que admitir que ya para esta fecha, el motor de Street Fighter 2 hecho por el Hammer Team, la verdad que no estaba rindiendo para un juego como este. Primero, como saben, tiene muchos personajes. Por lo cual, la cantidad de técnicas por cada uno es reducidísima. Por lo cual, teníamos apenas 6 ataques normales por luchador, así como 3 poderes especiales. Sin embargo, incluyeron algo que probablemente muy pocos juegos de pelea en la Family Game tenían. Dashes. Podíamos movernos de un lado para el otro con el personaje a una velocidad muy rápida. Esto nos da la posibilidad de hacer cosas bastante locas. O sea, yo no soy un rey del Kushoi ni nada por el estilo. Para eso lo tenemos al querido Epsilon Eagle. Sin embargo, con Mizuki, pude encontrar un fallo con el cual podía hacer combos infinitos gracias a los dashes del personaje. Y un poder que se ejecuta con los dos botones que tiene el Family Game. O sea, si los aprietas a la vez, tiene un golpe que básicamente levanta al personaje aunque esté en el piso. Ya que la caja de hitbox de ataque del mismo dura más de lo que dura la animación. Haciendo que este juego se transforme de golpe en un título bastante fácil de pasar. Pero guarda, si no encontrás algún truco como este, lo más probable es que te rompan el ocote en el tercer encuentro. Porque sí, como siempre, los controles medios rotos, los poderes difíciles de hacer y una inteligencia artificial que te quiere menos que un fundamentalista al 5 stick al hitbox. La verdad que lo transforman en un título que se disfruta muy poco. Pero hey, es el Family Game. Es a lo que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, no fue el único juego sin licencia lanzado para la consola de 8 bits de Nintendo sobre la saga. Es más, antes de la salida de este, en 1995, tuvimos uno lanzado por la desaparecida Rec Software. Quienes más adelante estarían desarrollando el bootleg de King of Fighters 97. Ok, este bootleg en particular es de aquellos que tienen más de una versión. El roster de la primera versión constaba solamente de 4 personajes que se repetían dos veces en la grilla. Estos eran Nakaroru, Ukyo, Ahomaru y Charlotte. Pero la versión 2 no solamente traía estos personajes, sino que sumaba 4 más. Yubei, Kojiro, Galford y Wanfu. Ambas tienen diferencias y vamos a ir repasándolas a medida que hable del juego. Sin embargo, lo que se mantiene igual en ambas son los gráficos. Acá los sprites no son tan detallados. Es más, tienen apenas un par de colores por personaje. Pero esto hace que contrasten más con el fondo. Haciéndolo mucho, pero mucho más fácil de ver mientras jugamos. Y también digamos que lo que le suma a que se puedan ver bien los personajes es que los escenarios en general son aburridos. Son bastante meh. Y para echarle más leña al fuego de la crítica, la verdad que este sí no se gastó para nada en la música. Es esos clásicos chiptuns baratos de bootleg taiwanés que parece que están hechos para torturarte en un campo de concentración. Ahora vamos a la jugabilidad, que es donde vamos a ver otra de las grandes diferencias entre una versión y otra. La primera versión, la que solo tiene 4 personajes, aprovecha este espacio que liberan de memoria en el cartucho al no meter 4 luchadores más para darles más ataques a los jugadores. Por lo que en la versión 2, todos estos que se hacen con un command normal adelante y apretando algunos de los botones de ataque son removidos en pos de agregar más personajes a la grilla. Su motor es el mismo que se utilizó en el King of Fighters 97 y la verdad que es mucho más estable que el que nos dio el Hammer Team haciéndolo un poquito más jugable, pero un poquito así, chiquitito. Pero, por supuesto que la dificultad es mucho más alta. Estúpidamente alta. Por lo que al final del día está bastante empatado entre cuál de los dos bootlegs de Famicom es el más pasable. Yo en lo personal prefiero el del Hammer Team. Quieran o no, tienen mucho más personajes. Y es más lindo a la vista. Porque vamos a ser honestos, al final del día estos fighting games no los vamos a jugar con un fight stick y poniéndole todo el poder de un jugador de alto nivel del mundo de los juegos de lucha. No, los vamos a jugar como cavernícolas dándoles martillazos al joystick. Así que, en mi caso me entra por los ojos. Por lo cual creo que lo mejor es del Hammer Team. Pero no nos vayamos porque todavía nos queda un juego más. Recuerden, en la Sega Mega Drive salió una versión oficial de Samurai Shodown. Esta adaptada de manera bastante fiel el primer juego de SNK en arcade. Sin embargo, oficialmente es la única. Dándole paso a la ilegalidad de lo que es Samurai Spirits 2. Este es otro de los bootlegs que nadie sabe de dónde vino. Pero teniendo en cuenta que utiliza el nefasto Mega Drive Fighting Engine lo más probable es que su desarrolladora y distribuidora haya sido la gente de X-Boy. Vamos a ir de nuevo otra vez al roster. Esta vez solo tenemos 8 personajes. No puede faltar Jaumaro, Nikotin, Genjuro, el colorado con espalda gigante, Tanso, Yukio, Yubei, Cham Cham y esto les va a parecer raro. Hei Shiro, que acá es llamado Hei, del Soul Edge. Ahora, ¿por qué tenemos este personaje acá? Y es porque X-Boy un tiempo atrás sacó otro juego también en el Mega Drive Fighting Engine llamado Soul Edge vs. Samurai Shodown. Pero, por supuesto, no quisieron desperdiciar el trabajo hecho en los sprites de alguno de los samuráis del juego de Soul Edge para este versus inventado por la consola de 16 bits de SEGA, por lo cual lo agregaron al roster de este bootleg de Samurai Spirits 2. Y la verdad que Hei contrasta muchísimo con el resto de los personajes porque tengo que admitir que el ripeo de sprites, el manejo de paletas de colores, los escenarios, son muy lindos. O sea, es un bootleg que gráficamente es impecable. Vos ves una captura de esto y decís ¡Ey! ¿Cuándo salió un Samurai Shodown para la SEGA Genesis? ¡Pues nunca! ¡Porque este es un juego pirata! Por lo cual entra muy bien por los ojos. Pero, ¿qué onda la música? Y sí, tengo que admitir que teniendo en cuenta que SNK hace alguna de las bandas sonoras más lindas en juegos de pelea, la conversión a Mega Drive de los temas del juego original está muy bien. Así que es otro detalle a tener en cuenta. La verdad que el juego se ve como Samurai Shodown 2, se escucha como los Samurai Shodown 2 y se juega como el ojete. Esto hay que agradecérselo al magnífico Mega Drive Fighting Engine. Aunque, te tengo que serles honestos, no siempre son tan malos los controles de este juego, pero en este caso en particular, lo son bastante. ¿Por qué? Hay un delay enorme entre que apretamos un botón y se ejecuta un ataque. Encima, por alguna razón que desconozco totalmente, no tenemos patadas en el aire. Podemos saltar y dar un espadazo, pero no se pueden dar patadas aéreas. Es más, el espadazo solamente sale si apretamos el botón de golpe justo en el momento en el cual estás saltando. O sea, cuando apenas apretas saltar, apretas el botón. Si no, el espadazo tampoco sale. Y, para colmo de males, este título es estúpidamente difícil. Y es una lástima, porque realmente como una conversión pirata de una de las mejores escuelas de un juego de pelea en SNK por aquella época, se veía muy bien. Pero, desgraciadamente, como suele pasar con estos motores que están hechos a los martillazos, la realidad es que no garpó para nada. Es más, en lo personal, sigo recomendando el jugador del Hammer Team. Porque este se puede ver muy bien, pero la jugabilidad es horrible. Y si les interesa ver más contenido, parecido al que acaban de ver, pueden ver este video de acá. Y les recuerdo que pueden apoyar al canal apretando el botón unirse, que está acá abajo. Y suscribiéndose a Maestro Luchador, pueden ver estos videos 24 horas antes que el resto. Así como sumarse a los grosos que están acá. Eso es todo por hoy. Soy Gingos, y sigan peleando.